Mucha atención porque el siguiente aviso se refiere a el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, Cedapal, que dice lo siguiente, va a realizarse próximamente la interrupción del servicio en algunos distritos de la capital a través de las redes sociales. La institución indicó que se tomará dicha medida debido a trabajos de mejora en la zona sur de Lima. La empresa detalló que brindará el miércoles 27 de septiembre mayores alcances sobre el plan de contingencia que permitirá asegurar el abastecimiento a los usuarios. Igualmente indicó que en la tarde de hoy se realizarán cortes en algunas zonas. Mucha atención de los distritos de Santa Anita y La Molina, mañana 28 de septiembre, en Pachacamac y Surquillo, además de La Molina, y el 27 en Madalena del Mar, San Juan del Urigancho y San Juan de Miraflores. Más adelante vamos a dar mayores detalles sobre esto.